Hola, bienvenidos a mi canal Little Princess Hairstyle. Hoy vamos a realizar este hermoso peinado inspirado en practicando peinados con Niki Contreras. Esperamos que les guste, así que comencemos. Vamos a hacer una división a mitad de ceja que sea 4 dedos de ancho y realizaremos 3 divisiones. La primera a dos dedos de ancho, la segunda a un dedo de ancho y la tercera a un dedo de ancho. Y haremos la división en forma de media luna hasta llegar a la parte de atrás. Con el resto del cabello haremos una coleta provisionalmente. Vamos a comenzar a trabajar con la división del centro y realizaremos dos coleticas. Pueden utilizar ligas de un solo color o de diferentes colores. Tomaremos la primer coleta, la dividimos en dos partes y la coleta número 2 la pasaremos en medio. Vamos a sujetar con una pinza provisionalmente. Realizaremos una división que sea como de un dedo de ancho. Y la vamos a unir a la coleta número 1. Ahora vamos a tomar la coleta número 2, la dividimos en dos partes y la coleta número 3 la pasamos en medio. Nuevamente vamos a sujetar con una pinza y realizaremos una división. Vamos a unirla a la coleta número 2. Les recomiendo no apretar muy fuerte las ligas para que así no maltratemos a las niñas. Ahora tomaremos la coleta número 3, la dividimos en dos partes, pasamos la coleta número 4 en medio, sujetamos y nuevamente realizaremos una división. Y la uniremos a la coleta número 3. Continuaremos realizando el mismo procedimiento hasta llegar a la parte de atrás. Aquí ya hemos finalizado, vamos a trabajar con la siguiente división. Ahora vamos a realizar una trenza de tres cabos tejida por debajo. Les recomiendo que se fijen en el movimiento de mis manos. Vamos a tomar alimentos que sean delgados. Y también es muy importante que a medida que vamos trenzando vamos a ir apretando. Continuaremos trenzando hasta llegar a la parte de atrás. Cuando lleguemos a la parte de atrás seguiremos trenzando un poco más. Ahora vamos a trabajar en la parte de adelante. Humedecemos bien el cabello, aplicamos un poco de gel, vamos a peinar que nos quede bien lisito. Y sujetaremos con una liga. En esta parte vamos a realizar una coleta. Humedecemos un poco el cabello. Peinamos. Y sujetamos. Y sujetamos. Aquí en esta parte vamos a realizar una trenza. Y la sujetamos. Y la sujetaremos a la coleta. Y para terminar tomamos un pequeño mechón de cabello, lo ponemos alrededor para que la liga no se vea. Y hemos finalizado con el peinado, es muy bonito y es muy fácil de realizar. También pueden decorarlo al gusto que deseen. Esperamos que les haya gustado este peinado. Y queremos invitarlos a que nos regalen una manita arriba y también a que nos dejen sus comentarios. Si es la primera vez que nos ven, queremos invitarlos a que se suscriban y no olviden activar la campanita de notificaciones. Nos vemos con un nuevo video el próximo martes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!